Me encuentro hoy sin nada que hablar Mas así está bien para mí No es tiempo de hablar Sino escuchar y poder oír lo que dirás Háblame Dios de pie a mi corazón Para poder mirar su majestad Y así conocer que conmigo estás Déjame respostar en su santidad Háblame Dios Me encuentro en ti Pienso solo en ti No hay sonidos Para poder mirar su majestad Y así conocer que conmigo estás Déjame respostar en su santidad Háblame Dios de pie a mi corazón Para poder mirar su majestad Y así conocer que conmigo estás Déjame respostar en su santidad Háblame Dios Háblame Dios Gracias por ver el video.